¿A qué hora se calla con la motito? Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete! Bueno, vamos a empezar este video con este lindo sonido de la motito que tiene mi vecino. Lo amo con todo un brazo. Yo espero la verdad que no lo escuchen, pero creo que sí lo escuchan. Pero ya no importa. Estamos en cuarentena, que sea ya fuera. Igual vamos a hablar de un tema que nos encanta, así que nos vamos a cambiar el ánimo y vamos a hablar de una serie de Nickelodeon, Noobies. Ustedes se preguntarán si los chicos que hicieron Noobies, esos actores, que habían hecho antes. Y si ustedes no sabían, aquí te lo voy a mostrar. Así que suscríbete. ¡Empecemos! Empezamos con Lion Bagnes, un chico argentino que en el 2016 hizo a César Otero en la teleserie de novela La Doña. ¡Noobies! 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 ¡No somos deliciosos! ¡No somos deliciosos! ¡Mamí, mamí! ¡Pero es que huyendo! Seguimos con Ilenia Antonini, que ella es italiana, colombiana, que en el 2009 hizo la telenovela Amor en Custodia. Esta telenovela se ha hecho en México, en Argentina. No sabía que también se había hecho en Colombia. Y su papel fue de Luciana, Luciana Tardelli. Mira, yo no conocía a tu mamá. Pero tuve la suerte de conocerte a ti. Y estoy segura que tu mamá te dio todo el amor del mundo, porque tú eres una niña preciosa, Luciana. Eres demasiado linda. Tu mamá no te quiso abandonar en ningún momento. Tengo una duda con esta chica. ¿Quién me puede decir por qué se salió de Nubis? Yo sé que fue por otro proyecto, pero ¿cuál fue el proyecto? ¿Me escriben? Seguimos con María José Vargas, que es colombiana, y en el 2011 hizo la telenovela Contra las Cuerdas, en el papel de Marcela. El señor más hijas le dijo... Dos. Que usted va a dejar a mi papá por otro mejor que él. Uno. ¿Usted qué fue lo que escuchó? Dos. Ay, mamá, usted no puede hacer eso. Mi papá la quiere mucho, y usted sabe. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Nada, nada, nada va a pasar. Seguimos con Andrés de la Mora, y es uno de los protagonistas que él hizo en el 2018, la telenovela La Reina Soy Yo. Que esta telenovela es muy parecida a La Reina del Pilo. La mentira, son exactamente el mismo guión. Y él hizo el papel de Sergio. Manicitas, yo no voy a permitir que nadie nos separe, y mucho menos el tonto ese de tu ex. No, pues yo tampoco quiero que nos separemos. Me dolería mucho. Más porque, pues gracias a ti soy otra persona. Ay, Vanesita. Y por último... Ay, cómo no se le acaba la gasolina. Y por último tenemos a Michelle Olvera, que ella es también una de las protagonistas que en el 2016 hizo El Señor de los Cielos en su papel de A y D en la tercera y cuarta temporada. Oye, estoy acá en casa de Luzma. ¿Te acuerdas de ella? La nueva. Sí, esa. Estábamos platicando que Cintia nos dijo que la señora Tacha lo había encantado, que era lo máximo. Ah. ¿Y tú ya la conociste? No, apenas me la van a presentar. Dice que es muy simpática y que mañana la va a traer el malo, el que se para frente a la prepa. Y así fueron los inicios de los protagonistas de Nubis. ¿Qué es lo que se está haciendo? De los protagonistas de Nubis. Y espero les haya gustado este video. No se olviden que si les gustó, pues denle like y suscríbanse en el botón rojo que está ahí abajo. Así nos darás parte del club de los zapatos. No se olviden que tengo un video anterior del resumen de Grachi, segunda temporada que está por aquí. Vamos a hablar de Grachi en un momento. ¡Ahora sí, pues llegaron los saluditos! ¡Sí! Saludos a Gatita de Cristal, que dice, hola Tepa, soy yo, ya usé mi nuevo Cell y casi me olvidé de ti, ¿por qué? Y me dice, y me dije, ¿yo qué iba a hacer? Y debo suscribirme al canal, a mi canal favorito, que es Tepa, para no perderme de sus teorías increíbles. Gracias, qué lindo. Gatita de Cristal. Un saludo también para Joan Velázquez, soy el tercer número, like. Me mandas un saludo en tu próximo video. Pasa, pasa, pasa. Saludos para Lin, Lin, Herr. Oye, ¿puedes investigar que todos los actores de Grachi se reunirán para un regreso de Grachi? Mira, sí, parece que todo Google se reunirán en esa aplicación que se llama Zoom, así como estaban haciendo los otros actores, pero, la verdad, no sé, hasta la cuestión personal, a mí como que si el Zoom se ven así todos chiquitos, no sé, no lo logro ver. Así como hicieron Silvana y Silvana, que eran un montón y todos se veían así chiquititos, era como que no, no sabía qué ver. Y no sé, pero si les gusta, parece que sí. Igual les voy a investigar más por un día. Saludos para series animex. Todas las series de Nickelodeon están Isabela Castillo. Sí, casi todas, menos en Cádiz, más allá. Sí, la verdad que sí, yo he visto a Isabela en casi todas. Lo que pasa es que la chica funciona, tiene un club de fans muy grande y funciona bastante para este tipo de series y telenovelas. Así que, mientras siga funcionando, like. Un saludo también para Sofía Núñez. Sefa, por favor, me puedes saludar en tu próximo video. Sí, claro que sí. Bueno, por ahí leí también que Grachi trae como que una sorpresa que parece que era esta reunión de Zoom, pero también creo de que me comentaron en Facebook, en Facebook, ¿qué hablo? En Instagram, aquí voy a poner el usuario que me comentó, muchas gracias que me dijo que iban a pasar la segunda temporada, perdón, iban a pasar Grachi nuevamente por Claudio en la televisión, entonces también esa puede ser la otra sorpresa. No sé si van a pasarlo porque vamos a verlo. Ustedes son de un país donde México, yo soy de acá de Perú, tal vez en el área del norte, o sea, México o Centroamérica, tal vez sí lo pasan y aquí en el sur no lo pasan, así que me voy a poner a averiguar, no tengo mucho tiempo que me he estado ocupada, pero ya les voy a hacer todos los chismes de Grachi, tal vez los pongan en la comunidad para que estén enterados. Y un saludo también para Sofía Ignacia 57 que me sigue por TikTok. Gracias porque siempre veo que comentan mis videos en TikTok. Ustedes también pueden ir a comentar mis videos en TikTok porque no se olviden que tengo TikTok, tengo Instagram y tengo Facebook así que lo voy a dejar aquí abajo para que vayan a seguirme. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. Chao. Chao.